Música Señores, buenas noches, aquí estamos nosotros, miren, relax, tranquilidad total, bueno, no podemos coger a esta hora de la noche tanta lucha después de un día completo, de ajetreo y de muchas situaciones complicadas en las calles nuestras, entonces hay que cogerlo con tranquilidad. Para nosotros como equipo es un placer inmenso entrar a sus hogares, gracias a esta transmisión por estos canales 24 del Cable y 69 de UHF. Siempre les recuerdo a ustedes que pueden darnos seguimiento a través de YouTube. Este programa inmediatamente termina, usted le puede dar seguimiento a través de YouTube, nuestra cuenta. Primero usted se suscribe, luego le da seguimiento a todo el contenido del programa. Miren, tengo varios aspectos a los cuales quiero hacer referencia en esta noche, pero hoy quiero iniciar así porque como es de interés para todos nosotros, yo quiero iniciar con la parte de esta información que salió hoy en los diarios de circulación nacional y salió con el siguiente título, eliminan las penas por difamación en la ley electoral. Y eso es trascendental porque eso ya había eliminado un artículo similar en la ley de partidos, en la ley de partidos y agrupaciones políticas. Entonces, nos sentimos súper contentos de eso. No debió ser desde el primer momento, pero como aquí las cosas se manejan desde ese punto de vista, tengo que compartírselo a ustedes. El Tribunal Constitucional declaró en el día de ayer, 17 de septiembre, por la nulidad por inconstitucional del artículo 284, numeral 18 de la ley 1519 de la ley orgánica del régimen electoral. Ese artículo indica que serán castigados con penas de 3 a 10 años de prisión los que violaren las normas constitucionales, éticas y legales sobre el uso de los medios de comunicación impresos, electrónicos y digitales, elaborando, financiando, promoviendo o compartiendo campañas falsas o denigrantes con piezas propagandísticas y contenidos difamantes o injuriosos contra el honor y la intimidad del candidato y candidatas. Entonces, por la importancia que reviste, quisimos nosotros compartirlo con ustedes. De las cosas, reitero, que hasta de uno tener que dar la información, le choca de antemano porque de las cosas que no debieron ser y que ahora nosotros estamos como cuando usted está poniendo un parcho, usted hizo un trabajo y entonces usted ahora hay una gotera ahí, corrígela, pero el cine nuevo que usted puso, corrígela. Y entonces usted viene y otra ve otra por allí y usted dice, pero ¿y qué fue? ¿Cuál fue el trabajo que se hizo? Así estamos nosotros con eso. Entonces uno tiene que llamarle poderosamente la atención de cómo los protagonistas del sistema se manejan con este tipo de cosas. porque cuando tú lo escuchas, tú dices, ¿cómo fue aprobado eso? Y que ahora realmente estamos en el proceso de corregir. No entendemos. Nosotros aquí tenemos que irnos por el siguiente tema. Este es de los temas que uno le llama poderosamente la atención de las cosas que se están dando en el país y que nos toca a todos porque tiene que ver con la economía del país. El alza del crudo, según algunos economistas expertos en la materia, dice que está generando efectos desbastadores en la economía local. Pero uno dice, bueno, pero nosotros tenemos el alza del petróleo de manera significativa en el plano internacional. ¿Por qué nosotros no producimos petróleo? Tenemos que comprarlo. Y el que sirve de referencia, que es el de techas, ustedes saben al monto que lo compramos. Y con toda esa cadena de intermediación añadida, ustedes saben hasta dónde nosotros tenemos que pagar lo que cuesta un galón de gasolina en la República Dominicana. Uno de los lugares del mundo donde pagamos altos costos por un galón de gasolina es en la República Dominicana. Si tenemos que poner cinco o seis países, nosotros estamos entre esos. Entonces, hay que decir que cada dólar que suba el barril de petróleo a nivel internacional, eso se traduce en un alza de aproximadamente 64 millones de dólares. Para que usted lo sepa. Por cada dólar que suba el barril de petróleo, el país pierde alrededor de 64 millones de dólares. Entonces, se pueden agregar muchísimas cosas, porque por ahí dicen que estamos en campaña y hay más que salvar. Los economistas lo están diciendo ahora, pero yo no soy economista. Y desde hace muchísimo tiempo sé de antemano que mientras más sube el barril de petróleo en los mercados internacionales, peor nos va a nosotros. En un país subdesarrollado, en un país donde la gente tiene que esperar que tal vez un funcionario te lleve una fundita para comer, porque esa es la cruda realidad. La cruda realidad es esa. El que se quiera hacer de la vista gorda y que esto, que aquello, que se haga, pero eso es parte de nuestra cruda realidad que nosotros estamos viviendo en el país. Y lo grande del caso es que los que tienen que tomar decisiones importantes en ese sentido se están haciendo y se van a hacer y se van a seguir haciendo de la vista gorda. Porque nosotros tenemos una cuota de responsabilidad. Todos nosotros tenemos una cuota de responsabilidad. Y tengo un tiempecito grande diciendo que tenemos un momento histórico, pero para el pueblo. Porque cada cuatro años tenemos el fenómeno de ir a votar. De ir a votar. Y usted va a ir a votar. Y yo quiero que usted, dentro de la creación de conciencia, que tengo muchos años en esto, vote por lo que usted quiera. A usted le gusta a Lionel y usted cree que con Lionel usted resuelva. Vaya, pero que sea un voto con conciencia. A usted le gusta a Gonzalo Castillo y usted considera que con Gonzalo usted cree que la colectividad no piensen solamente en usted. Porque el problema mayúsculo de este país es que la gente piensa de manera individual. A mí me va bien. A mí me tal cosa. A mí esto. A mí aquello. De manera individual. Ahora, tenemos una gran oportunidad de pensar de manera colectiva. Conchole, mira, yo comí bien hoy. Pero, ¿y fulano? El vecino la está pasando las de caín. Conchole, vamos a ayudarlo. Yo creo que el servicio de lo que nosotros duramos, la vida es tan corta, que procure que a ese tiempecito sea para brindarle un servicio al que está al lado suyo. le guste a usted o no le guste, pero que sea un servicio que usted dé. Yo tengo que irme al primer corte en esta pausa comercial. Y al regreso le digo de este panorama que nos están colocando sobre la mesa algunos expertos economistas específicamente del área económica del país. Y que están vaticinando de que el alza del crudo está causando efectos devastadores en la economía local. Y que yo se lo acabo de explicar, quiero irme a la pausa porque al regreso le digo cómo entonces desde el otro bando van a enfrentar eso y qué están haciendo. Pero usted se va a sorprender con lo que yo le voy a decir después de la pausa comercial. Señores, continuamos aquí con el desarrollo de este su espacio La Verdad de los Hechos. Miren, con este tema que para mí es vital, de vital importancia, porque se trata del bienestar de todos nosotros y que uno ve cómo el otro que el que tiene que tomar la decisión de que las cosas se mejoren son los primeros que me están diciendo a mí que a qué le toca ir a este punto de la... A usted le toca la zona norte, a usted le toca la zona sur, a usted le toca la zona este y a usted le toca la zona oeste. Y ese funcionario está haciendo así, se está subiendo subiendo la manga de la camisa, sí. Él se quitó el saco. Entonces, él se está subiendo aquí y se está subiendo aquí y se está remangando por aquí, por aquí se está poniendo una gorra. Entonces, él se está yendo porque lo está mandando el jefe de él. Entonces, él se está yendo para diferentes puntos a hacer campaña. Pero entonces no tiene gracia. Le digo el por qué no tiene gracia. Porque el funcionario público no se gobierna, aunque él crea. En este país, el funcionario público cree que se gobierna y usted no se gobierna. Así que cuando ese funcionario vaya a cualquier punto de la geografía nacional, a irle a decir a usted que usted se respeta porque yo me imagino que todo el que este programa se respeta. Mire, mía mía, agarrándome la camisa. Todo el que este programa se respeta. Entonces, usted cuando lo vea, usted tiene todo el derecho de vocearle, mira, ladronazo, usted puede hacerlo y nadie le puede decir que acusar, que yo qué, que patatí. No, entonces cuando él le pregunte por qué tú me estás diciendo ladrón, dígale, pero ladronazo, tú te llevas un salario todos los meses y tú estás aquí haciéndole campaña a aquel que no es dueño de los cuartos míos. Entonces, tú eres un ladrón y tú me estás diciendo a mí, ven, vota por fulano. No, porque tú eres, no hay una cosa que sea más ladrón que una gente que cobre mensual y no trabaje. Es un ladrón, pero un ladrón, yo, y yo no le diría ladrón, yo le diría ladronazazazo. Usted cobra, usted tiene que trabajar, porque si usted no ganara dinero por eso, entonces quédese en su casa. Todo el que cobra y no trabaja es un ladrón y yo estoy aquí esta noche para recordarlo. Usted trabaja, usted cobra y no trabaja, usted es un ladrón. No le puede llamar ladrón a nadie, usted es un ladrón. Entonces, es un funcionario que ya se ramangó la camisa y se puso una gorra y lo mandaron de que usted le toca a la zona tal. Usted tiene todo el derecho, dígale, mi osotis grullón me dijo que le vociferara que usted es un ladrón. Es más, ella no dijo ladrón, ella dijo ladronazazazo, porque cuando yo me encuentre con uno, se lo voy a vociferar y que cuando es, te voy a acusar por llamarme ladrón, pues devuélvame mi cuarto, devuélvame lo que usted cobra sin trabajar, porque si usted está, si usted está aquí y usted se va a pagar a ONA, usted está cobrando los cuartos que yo pago de impuestos. Entonces, si usted es un ladrón, le invito a la gente en esta noche en que cuando se le aparezca a un funcionario, usted investiga y ese, ¿cómo es que se llama? Ah, fulano de tal, ¿y qué dirige él? Él dirige el ministerio de qué sé yo, qué cosa. ¡Mira, ladronazo! Dígaselo, porque basta ya. Nosotros no podemos, nosotros no podemos en un país como este, subdesarrollado, donde todo el mundo se conoce, aguantar que un funcionario te esté dando una bofetada, te esté cogiendo lo tuyo y vaya, a decirte, mira, fulano, ¿qué cuadrado? No, a mí no me lo puede hacer, a mí no. Mi osotio es tremendo, a mí no. Lo invito a todo el mundo, vociféreselo, ladronazo, te está cogiendo tu cuarto mensualmente y está allí dando vueltas, dando charlas, vota por fulano, porque fulano es esto, porque fulano es aquello, fulano tal cosa, e investigue qué institución dirige, usted le dice, ¿cómo que usted se llama magistrada? Ay, yo soy fulana de tal, oh, y usted no es la que dirige tal institución del Estado Dominicano, sí, usted es una ladrona, dijo mi osoto y grullón, porque usted está cobrando los 15 y los 30 y usted está aquí y quedando charlas y que vote por fulano y nosotros le pagamos a usted para que salga a dar charlas a promocionar candidatos, nosotros no le pagamos a usted para eso, abran los ojos, abran los ojos, que uno no es eterno en la vida, abran los ojos y sea claro, pero no por detrás, por delante, para que lo escuche todo el mundo, por delante, cuando usted se acueste ahorita, usted trata de hacer una reflexión del día completo para que usted sienta la satisfacción del deber cumplido, que aquí hay gente que cuando se va a acostar hace una revisión y una reflexión y no ha sacado una gata a orinar, ¿y qué hice hoy? ¿y qué aporte en el día de hoy? Porque a veces uno tiene que preocuparse así, de ese lado, y le voy a decir el por qué, Bill Gates, que es uno de los hombres más ricos del mundo, se encontró en un aeropuerto, se encontró, me pasa mi celular, se encontró con un vendedor de periódico y ese vendedor de periódico, él quería y tuvo la inquietud de él comprar un ejemplar, pero no tenía dinero y no tenía dinero de periódico y el vendedor de periódico le dijo, no hay problema, de mis ganancias yo le cedo al periódico. Después pasa el tiempo y vuelve y se encuentra al vendedor de periódico de nuevo y le pasa lo mismo, no tenía cambio para comprar el ejemplar y él le dice, no hay problema, yo se lo cedo de nuevo, de mis ganancias me da para yo cederle el periódico. Pasan los años y Bill Gates se convierte en uno de los hombres más ricos del mundo y le llega en el pensamiento ese vendedor de periódico que cuando él no tuvo cambio en esas oportunidades le cedió el periódico. Entonces, cuando eso se da, cuando eso se da, viene, miren que estoy abriendo una frase que está aquí, viene y lo sale a buscar, lo busca por aquí, lo busca por allí y se lo encuentra y le dice esta frase que yo estoy buscando por aquí. Dice, después de dos o tres meses aterricé en el mismo aeropuerto y nuevamente me faltaba el cambio para un periódico. El vendedor me ofreció el periódico nuevamente, me negué y le dije que no podía aceptarlo porque en esa ocasión tampoco tenía un cambio. Él dijo, pues, tómalo, estoy compartiendo esto de mis ganancias, no estaré perdiendo, tome el periódico. después de 19 años como le dije anteriormente, se hizo Bill Gates famoso. Fue y lo buscó y lo buscó y lo buscó y lo buscó hasta que lo encontró. De repente me acordé, dice él, de él. Comencé a buscarlo y después de aproximadamente un mes y medio de búsqueda lo encontré. le pregunté, ¿me conoces? Él dijo, sí, eres Bill Gates. Le pregunté de nuevo, ¿recuerdas una vez que me diste el periódico gratis? El vendedor dijo, sí, lo recuerdo, te lo di dos veces. Quiero pagar la ayuda que me habías ofrecido esas dos veces. Lo que quieras en tu vida, dímelo, que lo cumpliré. Le digo lo que le contestó el vendedor de periódico. Señor, ¿no cree usted que al hacerlo no podrá igualar mi ayuda? Pregunté, ¿por qué? Le preguntó Bill Gates. Y él le dijo, te ayudé cuando era un pobre vendedor de periódicos y ahora que estás tratando de ayudarme cuando te has convertido en el hombre más rico del mundo, ¿cómo puede su ayuda igualar la mía? para los que están todavía dándole mente y no lo han entendido, él le dio una galleta sin mano. Le dijo, cuando tú eras un igual, prácticamente casi un igual, que no te habías convertido en uno de los hombres más ricos del mundo y yo siendo un pobre vendedor, yo te ayudé sin tener nada y tú sin tener nada no me ayudaste en absolutamente nada. Entonces, ¿cómo tú vas a comparar tu ayuda ahora que tú te convertiste en el hombre más rico del mundo con la mía que te ayudé sin tener nada? No se puede igualar. Él le iba a dar de lo que le sobraba. El vendedor de periódico le dio de lo que no tenía. Esa es la moraleja de esto. Entonces, trate de dar de manera permanente de lo poquito que usted tenga. Usted tiene para ofrecer una ganancia de causa de hacer que el otro se sienta bien, regale eso, porque eso es lo que usted tiene. Usted tiene una ganancia de causa de ser respetuoso con los demás, de eso, que eso es lo que usted tiene. Porque hay mucha gente equivocada y piensa que todo es dinero y en la vida no todo es el dinero. Y cuando usted no tiene y saca una monedita, esa monedita es vital porque es lo que usted podía aportar. Eso es así. El que da cosas malas es porque le sobra esa maldad y riega maldad porque le sobra maldad. El que riega en qué te puedo servir, en qué te puedo ayudar, qué tú quieres, el que siempre está dispuesto es porque le sobra esa ganancia de causa de manera favorable. Por eso cuando yo veo gente haciéndole daño al otro es porque le sobra maldad. Porque el que le sobra ese beneficio de compartir y agradar al otro no tiene la palabra no en su boca. Hay gente que tú me puedes ayudar con tal cosa. Ay, no, yo no puedo. Mire, y tal cosa se podrá hacer. Ay, no creo. Mire, ¿y qué usted cree si ponemos tal cosa aquí? No, no se puede. Eso se llama maldad. Cuando usted está lleno de maldad por dentro, hace eso y entonces usted lo da en abundancia porque esa abundancia es lo que usted tiene en su corazón. Está lleno de eso. lleno de eso. Yo quiero que esta noche quede eso. Cuando usted vea un funcionario por ahí, usted no se quede callado porque ya no podemos quedarnos callados. No podemos que nadie esté abusando con los dineros de nosotros. Usted quiere movilizarse, renuncie del cargo, renuncie del cargo, déjelo. y tan malo es el que permite eso como tan malo el que lo hace. Porque a mí nadie me va a decir que una persona ve eso que está haciendo un funcionario y que sea el mismo que lo nombre, que lo asigne. Fulano, vete para allí, fulano, vete para allí y fulano, vete para allí. Dígale vete para allá pero no me cobre. Usted no me va a cobrar los dineros del pueblo. Ve fulano, vete para allá pero usted no va a cobrar. Usted va a trabajar en favor del candidato pero sin cobrar los cuartos porque esos cuartos usted tiene que darle respuesta al pueblo porque son del pueblo dominicano. Todo aquel que haga eso se convierte en un ladrón de los dineros del pueblo. Que restos ya de lo que queda de la noche ustedes y nosotros nos veremos en la próxima oportunidad.